Hola, hola, ¿cómo están? Feliz sábado. ¿Cómo les va? Yo he tenido un día bastante productivo y así seguirá. Porque hay que aprovechar los fines de semana para hacer cosas. Porque entre semana uno trabaja, entonces el fin de semana tiene que aprovecharlo, ¿verdad? Hola, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me acabo de salir de bañar y la verdad no me voy a hacer como nada del otro mundo. Pero me gusta conectarme con ustedes, que vean lo que hago, lo que me pongo. Y si les gusta algo, aquí les voy dando los nombres de lo que estoy usando. Ok, mi pelo está súper enredado porque mi cabello es súper, súper extremadamente delgadito y se me hacen nudos, ¿ok? Ya les había dicho, les enseñé un video. Entonces yo uso este spray, que es un spray de Babasoo, de la línea de mi amigo Gustavo. Bueno, mi amigo y mi estilista. Y con eso se me desenreda más rápido, vean. Porque sí tardo mucho y se me troza el pelo. Pero con esto es mucho más fácil y se me desenreda más rápido, ¿ok? La vez pasada que les enseñé un video de cómo se me atora el cepillo en la cabeza, alguien dijo que es porque no me lo estoy cepillando de abajo para arriba. Pero aunque me lo cepille, vean, aunque me lo cepille de abajo, ¿sí escuchan? O sea, mi pelo se troza. Por más que lo haga de abajo para arriba. Entonces yo sí necesito, tal vez hay gente que no, yo sí necesito aplicarme un producto que me ayude, ¿ven la diferencia? Que me ayude a desenredar el cabello. Ahí está, ¿ven? De abajo para arriba. Pero mucho más sencillo si me agrego algo. Que de hecho a mi sobrinita le pasa igual. Tiene el cabello súper delgadito, literal se le hacen nudos en el cabello. Mi sobrinita Andy. Y mi cuñada cuando vio el video me dijo, ¿qué es eso? Lo necesitamos. Porque a mi sobrinita de verdad se le hacen nudos, nudos, nudos. Y como ven, a mí también. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy lavando el cabello con un shampoo clarificante. Eso significa que es un shampoo que quita todos los residuos de la cabeza. Si alguien tiene la cabeza muy, con mucho aceitito o muy grasosa, se ve muy feo la palabra, pero hay que decirla. Este shampoo es perfecto, ¿ok? Yo no la tengo grasosa, pero estoy un poquito obsesionada con la limpieza del cabello. Que me quite todos los productos que me ponen todos los días para el trabajo. Y más importante, que mi pelo se sienta limpio, suavecito. Eso sucede. Entonces, también para cuidarme el cabello uso una mascarilla humectante que me la aplica Gustavo como cada 15 días, casi cada mes. De hecho, el próximo fin de semana me la aplica. Y es una mascarilla también de Babazú. Estos productos son brasileros, ¿eh? Bueno, los hacen en Brasil. O sea, esto no crean que es de China ni nada de esas cosas. Esto es de Brasil. Por eso son buenos productos y me encantan. Les voy a poner aquí la página de Gustavo por si los quieren comprar. Gustavo Vargas Hair.com Y si usan el código, tenemos un código de descuento. Código Karina 20. Les dan 20% de descuento. Sé que de la mascarilla de Babazú, de esa que te dejas y que te pones, que es un tratamiento que te vuelve el cabello a la vida, se los prometo, inténtenlo. Ayer me dijo Gustavo que solo quedaban 60. Eso fue ayer. No sé cuántos queden hoy. Así que si quieren comprar un kit que lo incluya, hay un kit que me gusta mucho, que viene este Babazú. Viene el shampoo que les digo que es para la cabeza o el cuero cabelludo graso. Y para quitar todos los productos y todo el exceso que queda de cosas en la cabeza. Para limpiarte el cabello, básicamente. Vienen unas gotitas de seda que huelen bien rico y ahorita me las voy a poner. Y viene esa mascarilla de Babazú que les estoy diciendo. Si no me equivoco, se llama Golden Kit. Golden Kit, ¿ok? Y bueno, cuando lo compran en kit, creo que les sale mejor, les sale más económico, si no me equivoco. Y con el código Karina 20, les dan 20% de descuento extra. Entonces ahora voy a usar este cepillo que me gusta mucho para secarme el cabello. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindos! ¡Gracias! ¡Qué lindos mis aretes! Es que los otros que siempre traigo se me olvidaron en el trabajo. Yo estudié periodismo. Estudié periodismo en Monterrey. Estudié experiencias de la comunicación con acentuación en periodismo. Bueno, estas cadenitas son de Sara. Sara, Sara, Sara. Todavía no enmarco el cuadro. Lo tengo arriba de mi peinador en Univision. Así que siempre que estoy preparándome para el show, es lo que veo ahí. A mí me gusta, pero me quema mucho el cabello. Se pueden aplicar, si sienten que les quema el cabello, honestamente, yo no he sentido eso. O sea, mi cabello está súper saludable. Yo no he sentido que me lo queme. Pero, lo que sí les puedo decir, pueden usar algún tratamiento como este también. Esto es un spray térmico. Siempre que me aplico sprays y cosas, hago caras. ¡Qué risa! Bueno. Entonces, si lo hacen para el lado contrario, les da más volumen. A mí también me gusta mucho enfocarme en las puntas y hacer esto así, para que las puntas queden bien pulidas y queden muy, muy, muy lindas. Si pueden evitar usar plancha, háganlo. Porque la plancha del cabello, esa sí maltrata el pelo horrible. Y si la van a usar, si pueden controlar la temperatura, siempre pónganla como en medio. Nunca la lleven hasta arriba. De hecho, ayer, Eli, quien me estaba peinando para el programa, tenía la plancha y me di cuenta que me planchó el pelo en 450. Casi me da algo cuando me di cuenta porque no me gusta que me pongan tanto calor porque, les tengo que decir, en una ocasión me quemaron el pelo horrible. Me lo quemaron tanto así, lo tuve que cortar chiquito. Y fue con una plancha. Entonces, eviten la plancha del cabello. Este cepillo me encanta porque, literal, es una secadora, pero en forma de cepillo. Entonces, el cabello se protege mucho, mucho, mucho más. Vieron el brillo que deja también súper lindo. Este brush dryer lo venden en Sephora, Ulta. Lo pueden ordenar en Amazon. Y si tienen Amazon Prime, les llega, pues, al segundo día, o a los dos días, lo máximo. Ahí va. Ahí va. ¿Vieron qué lindo? Y el cabello queda súper bonito. Siempre den vuelta. Así como en el salón, los estilistas juegan con el cepillo. Hagan ustedes también. Usen las dos manos, ¿ok? Y suelta. ¿Vieron? Ahí está. Y queda más lindo y queda más pulido el cabello. Les voy a escribir un website. Ay, gracias. Qué lindas son. Me echan muchas porras. Es www.amazon.com diagonal shop Ah, vamos a poner este otro. Bueno, les voy a poner primero shop diagonal Karina Banda TV Y ahí les tengo una lista de productos para el cabello y lo que uso en el cabello. Ahí está. Amazon.com diagonal shop diagonal Karina Banda TV Ahí les puse el link del spray térmico. Ahí lo pueden encontrar. El cepillo y otras cositas que me aplico en el pelo pero de cosas de shampoo y eso Gustavo no está en Amazon. Entonces es muy rápido porque les tiro y doy vuelta y como el cepillo es grande acabo bien rápido. La verdad el cepillo de Revlon todavía lo tengo y sí me gusta mucho también pero como este lo uso en la velocidad más rápida me seca el pelo más rápido y el de Revlon siempre lo usé en la velocidad más baja porque en la rápida sentía que me podía quemar un poquito el pelo o maltratar entonces porque sí es muy caliente por precaución yo lo usaba en la temperatura o en la velocidad baja y tardo más y como ahorita estoy no con súper prisa pero sí necesito terminar rápido prefiero usar este porque con este lo hago más rápido todo ¿vieron? Vamos a regresar este para acá porque este va de este lado ¿vieron qué rápido es? ¿el de Revlon lo uso en temperatura baja? sí así es en la temperatura o en la velocidad baja es mejor el problema es que como les digo que hoy llevo prisa o quiero más bien lo quiero hacer rápido para no tenerlas aquí media hora viendo cómo me hago el pelo pues entonces mejor estoy usando este y este sí lo pongo en la más rápida ¿ok? este es el de Dry Bar esa es la marca Dry Bar uy el Amazon Prime tiene muchos beneficios comenzando porque recibe los productos más rápido no todos los productos son Amazon Prime pero la mayoría o sea que si ordené algo ayer me llega hoy o que si incluso he ordenado cosas un día y ese mismo día me llegan ¡yay! seis meses ¡qué emoción! sí oigan es que lo que pasa es que el de Dry Bar es más caro si tiene la posibilidad de comprar el cepillo de Dry Bar es una buena inversión si no el de Revlon funciona igual pero si hay como cien dólares de diferencia chicas les dejé la lista de todo lo que estoy usando en ese link que les dejé ahí es mucho más sencillo para no estar repitiendo todo el video los productos pueden ir ahí está súper fácil Amazon.com diagonal shop Karina Banda TV y ahí los encuentran ¿ok? me encantaría que si pudieran hacer clic para ir por las cosas estaría espectacular hacer clic al link ¿vieron qué rápido? ya casi terminamos y ahora me voy a hacer algo en el cabello perdón en la cara pero no tanto maquillaje porque miren me salieron aquí como unos granitos y quiero descansar un poquito la piel porque no sé qué fue lo que me lo ocasionó saludos Argentina el secado me dura todo el día vean agarro todo desde abajo si ven bien ¿verdad? y me gusta estirar bien en la raíz para que no quede ondulado sí soy de Monterrey saludos a España saludos muero por ir a España me encantaría ir a España sueño mejor dicho estoy en algún día no muy lejano Guatemala saludos a Guate Kentucky Nueva York saludos me lavo el cabello todos los días yo sé que no está bien pero es superior a mi fuerza mi hermano está trabajando chicas saludos a Qatar wow saludos desde Chicago saludos me encanta Chicago Honduras Costa Rica wow Costa Rica qué lindo Maracaibo un beso Laredo Los Ángeles gracias Arizona el charro dice que saludos desde Arizona este cepillo es ovalado es ovalado miren ven es el ovalado ovalado y terminamos todavía lo podría pulir un poquito más porque se siente tantito húmedo de atrás pero como no las quiero esperándome tanto tiempo vamos a dejarlo así y vamos a tomar las gotitas de seda que no sé en dónde dejé las estoy buscando un segundo por aquí donde está tengo tantas cosas chicas que bárbaras que no encuentro lo que busco acá está y eso que hago limpieza de esto bastante seguido pero uno ve productos y todo quiere comprar si les está pasando eso no se preocupen a mí también me pasa ok estas son las gotitas que vienen en el kit el kit que les dije que viene con el shampoo con el babasú spray con el babasú mascarilla se llama golden kit golden kit entonces esto me gusta aplicarlo más como de medios a puntas ok ay que linda dice jesus loves you i know thank you for reminding me entonces aunque sabemos que jesús nos ama que lindo es que no lo recuerden verdad ok cual de los cepillos a tu opinión es mejor ese o revlon es que les voy a decir que pasa este entiendo que es más como un cepillo de salón ok entonces de hecho esta marca es un lugar a donde las mujeres van y se hacen secado de cabello por eso se llama dry bar ay bruno que fuerte ladras mi amor ya no eres un bebé se llama dry bar entonces las chicas van a hacerse ahí su secado entonces crearon su cepillo secador entonces si es bueno el de revlon también es que no se que decirles honestamente dependiendo de sus posibilidades si pueden comprar el de dry bar que cuesta un poquito más es súper buena inversión si pueden comprar el de revlon también pero acuérdense que lo hacen en la velocidad más bajita ok para que no les maltrate tanto su pelo entonces hoy tengo ganas de acuérdense siempre ponerse crema humectante con protector solar o si no tienen una crema que tenga protector solar si pónganse aparte un protector solar es difícil encontrar el protector solar perfecto para la cara porque después te queda muy grasosita pero esta por ejemplo es una loción ok es crema humectante y ya tiene bloqueador solar y es loción lo que pasa es que vean esto ya se me acabó entonces esa es para tiene es dermatológico perdón me desconcentré entonces déjenme sacar mis cositas oigan les gustaría que hiciéramos un Amazon Live enseñándoles como organizo mi maquillaje o sea básicamente la organización de mi closet y les comparto las cosas que he comprado para organizarlos porque por ejemplo todas estas cositas bueno no las alcanzan a ver pero todas estas cositas donde organizo mi maquillaje lo compré en Amazon pero díganme si es algo que les llama la atención porque quiero hacer cositas que les gusten obvio entonces por aquí ya me daré cuenta si hacemos o no díganme ustedes qué opinan sí 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 ok perfecto entonces ese será el siguiente vamos a usar estos dos a mí me gustan mucho mi amor llegaste no a mí me gustan oh thank you a mí me gustan mucho estos se llaman como es que es como tinte tinta o sea no es una base es un tinted moisturizer o una cosa así no sé bueno entonces este que voy a usar ahora es también de la línea dermatológica y tiene treinta de factor solar o protector solar todos los días me lavo el pelo y todos los días me lo seco porque si no llego al trabajo y me lo tienen que secar y si ya está seco tardan mucho más en pulírmelo entonces vamos a ver si todavía es mi color porque yo cambio de color este es beige 2 ok vamos a ver entonces como puede ser que este color esté muy blanco para mí lo voy a mezclar con otro se están dando cuenta esto no es una base es como una tinta pero es una tinta que cubre perfecto lo que tiene que cubrir o sea yo tenía esos granitos que ustedes vieron o no granitos pero rojito porque no es granito es más como que estoy roja bueno vean como se taparon y también aquí que tengo tan rojito se me fue ¿vieron? entonces esto está rico por ejemplo para el fin de semana o entre semana si no se quieren maquillar mucho pero quieren verse bonitas lo pueden usar ¿qué opinan del color? ¿creen que este color está bien? o está muy blanco porque vean al principio se ve así como amarillito pero ya que lo empecé a difuminar yo creo que quedó bien con mi cara pero díganme ustedes está muy blanco ¿verdad? ahorita lo voy a mezclar con otro es que no sé yo creo que está bien porque si me pongo si me pongo ahorita un poquito de bronceador ya se nivela más el tono vamos a ver déjenme lo termino de difuminar tantito y ahorita decidimos si el color está bien o no ahora que me lo puse con el dedo voy a tomar una esponjita y nada más lo voy a hacer así como para difuminarlo bien esto lo que me gusta es que también tiene protector solar entonces está perfecto porque imagínense que todo esto te está protegiendo la piel ¿vieron que es como ponerle un filtro a la cámara? es como un filtro esto es el filtro de Instagram ¿vieron como me hizo tan bonito? ok vamos a dejarlo así ya no lo voy a mezclar vamos mejor a ponerle otras cositas ¿les parece? voy a tomar un vamos a ver cuál uso cuál uso cuál uso vamos a usar este no me quiero poner mucho maquillaje yo les dije yo lo sé pero es superior a mi fuerza vamos a usar este es un bronceador de Chanel pero es en crema entonces me voy a poner solo un poquito para resaltar ¿saben también que vi que hizo el otro día una chica? con esta base que no es base la compró en varios colores entonces con la misma base o con la misma tinta en diferentes colores se hizo el corrector se hizo el contorno se hizo todo oigan no estoy embarazada no me hagan sentir mal ya hoy empecé a hacer ejercicio para bajar la panza ¿saben que antes yo no tenía panza y ahora ya tengo? horrible pero bueno un día a la vez a ver chicas vamos a usar este es de la marca Hourglass esto me gusta porque ya viene todo aquí entonces tienes el contorno tenemos el contorno tenemos el polvo traslúcido esto es polvo traslúcido y el blush ahora me lo voy a difuminar con otra brochita denme un segundín que estoy buscando la brocha perfecta también pueden comprar este rubor en líquido o en tinta porque entonces saben que pasa se adhiere más a la piel y te dura todo el día de hecho yo tengo uno lo hubiera usado hoy pero como esto no lo tenía planeado aquí voy viendo y voy agarrando pero deberíamos hacer un tutorial de eso de usar productos que tengan tinta que se adhieran a la piel y nos duren todo el día eso estaría cool bueno voy a tomar otra brocha como esta solo para difuminar un poquito estas rayitas ahí está y no se vea tanto lo que teníamos ok entonces ahora me voy a poner vamos a hacerlo usando poquitos productos ¿sí? porque me gusta hacer ese ejercicio para enseñarles que no necesitan comprar tantas cosas ¿cómo es usar este? que no necesitan comprar tantas cosas para poder maquillarse o para el día a día que con que tengan poquitas cositas en la cartera o algo con todo nos podemos maquillar me estoy aplicando el mismo contorno en la sombra como para darle tantita profundidad entonces voy a tomar podemos usar del mismo color del blush y ponernos tantito como de sombra o si tienen a la mano un iluminador pero miren así también se ve bonito porque acuérdense que es natural es como para el día a día ese bronce de hourglass es lo máximo es natural pero a la vez te deja buena cobertura sí por ejemplo ahí está lindo ¿verdad? pero por ejemplo si tienen un highlighter oigan este lo compré en target me costó 5 dólares no sé si todavía lo tengan porque ya es como viejito pero miren vamos a usar este doradito hola Bruno las chicas están preguntando por ti mi amor oye Bruno ven mira Bruno di hola mira Bruno Bruno hola oye hueles a bacon ¿qué te dio tu papá? hueles a tocino guácatelas ¿qué te dio? no hueles a barbecue Bruno ok sigamos entonces con este iluminador también queda muy bonito porque le da como un brillito miren y tiene tres tonos esto como más cremita o bechecito rosado y súper dorado qué lindo es ¿verdad? me encantó bueno ya ya no me voy a echar más porque me sigo echando cosas ok bueno como ese es el highlighter pues vamos a ponernos highlighter ¿verdad? yo agarro así como que de los tres me pongo poquito no se pongan tanto y tampoco en los cachetes porque saben que el highlighter resalta los granitos o la textura de la piel y después se le notan más los granitos y esas cosas difumina la frente ahí está saben también que pueden usar a mí me gusta mucho ponerme o algo traslúcido porque entonces me dura todo el día el maquillaje como no me puse corrector voy a agarrar de la misma base vamos a ver qué tal de la misma base que no es base y me lo voy a aplicar como si fuera corrector solo para iluminar un poquito más abajo del ojo esta suene y suene mi teléfono creo que ya sé quién es ahí está vamos a ponernos un poquito más del otro lado chicas obvio esto se hace rápido yo lo estoy haciendo despacito porque quiero compartirlo con ustedes pero esto ustedes se lo pueden hacer rapidísimo si van a salir o lo que sea o para el día a día a veces les da como penita no verse así como presentables esto está lindo entonces con este polvo que es de la farmacia vamos a aplicar aquí abajo vieron de hecho esto lo pueden hacer antes del highlighter y todo lo demás la verdad se me olvidó por estar aquí en la plática pero este polvo translúcido yo me lo pongo en la zona T en la frente a un lado de la nariz que es donde yo me pongo más grasosita o más brillosita ok abajo donde va el corrector y aquí o sea básicamente en la zona T entonces este polvo se llama Air Spoon si van a Amazon.com diagonal shop Karina Banda TV les tengo ahí la lista de estos productos y ese está en una carpeta o en un apartado que dice mis favoritos de la farmacia porque ese es de la farmacia ok entonces ya nada más me voy a arreglar un poquito ah ese era el del highlighter vieron como me puse highlighter y se me marcaron más estos granitos traten de no ponerse mucho highlighter aquí porque les saca les marca más las imperfecciones ok entonces para los labios hoy tengo ganas de ponerme esta belleza esta más una belleza que tengo por aquí tengo un segundo ay que pasa que pasa este tampoco es este tampoco es ok brunito gracias mi amor gracias por moverte porque la verdad si me estabas estorbando thank you ya la marca es charlotte tilbury y es lo máximo vean esto ya vieron lo que es es como un gel transparente rojo pero miren vieron que belleza vieron esto es literal como una tinta para los labios y te dura todo 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 el día vieron que bonito es de charlotte tilbury me encanta porque te pone así los labios como bien bonitos pero no es un labial es como el gelecito vieron que lindo es y se ve bien natural y se ven bien bonitos los labios ok ahora máscara de pestañas vamos a usar una que me gusta mucho y no encuentro déjenme ver dónde está qué hice con ella yo creo que la usé el otro día y no la tengo aquí bueno no importa vamos a usar esta acá está la encontré es que yo tengo maquillaje en todas partes bueno vamos a usar esta que me gusta mucho ya me manché ahora me voy a tener que sacar esta ok y esta es de la marca IT Cosmetics y está padrísima ya tengo tiempo que no me pongo el suero para las pestañas me lo voy a volver a poner para que vean cómo crecen porque ya me hace falta se acuerdan que se me pusieron unas pestañotas increíbles oigan para la base que usé hoy pueden ir a karinabanda.com diagonal cuida tu piel porque es dermatológica y ahí les tengo el link ahí pueden encontrar la base y también pueden encontrar las cremas que uso y la loción que tiene bloqueador que es para humectar la piel ¿vieron qué lindo? esto es hermoso oigan acuérdense que si yo no me echo porras ¿quién? no ustedes me echan muchas porras ¿vieron qué lindo quedó esto? ¿les gustó? el labial lo compré si no me equivoco fue en la página de internet de ellos o de ella no estoy segura me voy a fijar si lo encuentro y les pongo el link en mis historias ¿les parece? vean qué bonito quedó el maquillaje súper natural y listo esta máscara de pestañas es de la marca IT Cosmetics me falta la ceja antes de que me digan ¡la ceja! ¿cómo te atreves a salir así? me voy tengo muchos lápices de ceja pero muchos lápices de ceja pero ya no me pongo tanto porque como ya me hicieron como ya me hicieron mi ¿cómo se llama lo que me hicieron? perdón chicas me desconcentré un segundo me hicieron el microglading solo me paso como tantito para llenar los huequitos yo tenía aquí déjenme ver déjenme un segundo estoy buscando algo para la ceja a ver vamos a usar este hoy me voy a poner este gelcito me dicen ¿qué opinan? porque de hecho también me las aclara tantito porque están como muy oscuras quedó perfecto con mi pelo ¿vieron? wow porque está muy oscura mi ceja ¿quedó bien? ¿qué opinan? oh my god quedó perfecto miren qué lindo aparte lo que me gusta de este gelcito que tiene color es que te ayuda que te crezca la ceja esto es como si fuera el lash boost de las pestañas pero tiene color entonces mientras te pinta la pestaña la ceja perdón te van creciendo cejas nuevas ah ah es de mucho que no me lo ponía es que les digo que tengo tantas cosas que se me olvida pero miren qué lindo quedó yo estoy usando el color medium también se los voy a dejar en mis historias para que vayan y lo compren wow qué bonito quedó bien lindo ¿verdad? oigan lo tengo que usar más seguido lo tengo que literal dejar aquí afuera para usarlo todos los días porque lo que estaba usando como que no miren qué bonito me quedó estoy muy emocionada bueno ya estoy muy payasa querían ver mi outfit me puse una falda se llama maxi skirt ok es una maxi skirt y me la puse con tenis y me puse no me gusta cuando es playera y se abulta toda la playera abajo pero bueno es lo que hay es lo que hay esta este color me gustaba con la falda entonces bueno no me la puse así oigan chicas les gustó espero que les haya servido de algo si van a aprovechar y comprar los productos de gustavo pongan el código karina20 les da 20% descuento más como les dije les recomiendo el kit que se llama golden porque eso tiene literal lo que yo me pongo el shampoo clarificante que es para quitar el exceso de productos y la grasita del cuero cabelludo viene la mascarilla de babazú que es una mascarilla que ustedes se van a aplicar yo les grabé un tutorial de como aplicársela y literal les vuelve el pelo a la vida de mi se acuerdan también que otra cosa viene viene el babazo spray que es con lo que me desenredo el cabello y viene y vienen más cosas y ya oigan la falda es de TJ Maxx la compré hace tiempo pero me gusta mucho que hace tiempo no voy a TJ Maxx también porque ya no estoy comprando ropa tengo demasiada ropa y ya no estoy comprando pero si la falda fue super barata pero me gusta mucho no me la he puesto tanto pero hoy la vi y dije ah hoy me la voy a poner bueno oigan chicas espero que les haya gustado gracias por haberse conectado espero que les sirvan los tips que les pasé pueden ir al link que les dejé ahí de Amazon Shop diagonal Karina Banda TV y ahí van a encontrar los productos la mayoría de los que usé aquí vayan vean y si reconocen algo que usé pues ahí está el link directo y otras cosas que usé como esta que no está ahora veo si lo encuentro y se los agrego y se los pongo también en mis historias ok les mando un besito gracias por haberse conectado chicas que tengan un super 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 fin de semana el color se llama ucha no que jewelgasm jewelgasm o una cosa así rara ok les voy a mandar el link gracias por haberse conectado les mando muchos besitos espero que les sirvan todos los tips que les compartí feliz día bye ah esperen me tengo que hacer una foto ahí bye